¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Emmys, en tres minutitos comenzamos, vengan de este lado, no se van a arrepentir. ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 que ameriten 23 actualizaciones el día y esa información esas noticias se actualiza como veríamos las noticias las vamos a ver perdón en formato de publicación que trae el título de la noticia el contenido como tal la fuente de donde proviene esta noticia esta opción de noticias también es muy utilizada a nivel académico porque hay maestros que toman noticias para hacer esos análisis económicos políticos cierto de mercados entonces toman la noticia y el maestro puede decir que todo el grupo puede hacer el análisis de esta noticia o él puede enviar 2345 noticias al grupo para que para que los determinados grupos de estudiantes hagan el análisis de esas noticias y bueno las noticias se pueden imprimir pasar en word si hay alguna noticia que venga en inglés en este tab el sistema me va a traer un icono en donde me va a decir tradúzcalo y lo va a traducir con una muy buena traducción qué más vamos a tener en nuestro tab de país vamos a tener reportes muy importante estos reportes a nivel académico porque porque una de las tareas comunes o normales que pronto vamos a poder entender tener en nuestro día a día a nivel académico es el análisis macroeconómico bien sea del país de méxico cierto o algún tema en particular específico de la macroeconomía entonces a que ustedes van a poder tener los diferentes tipos de reportes vamos a tener unos reportes que se llaman últimos reportes y reportes de riesgo país en último reportes vamos a poder ver los diferentes reportes de las diferentes fuentes entonces por ejemplo monex abramos nos trae el reporte cierto los el cierre al cierre de los mercados que tiene monex que hizo pues en su momento si yo reviso otra fuente por ejemplo fit ratings cierto o por ejemplo esta tenemos los diferentes reportes de las diferentes fuentes de información en este caso me trae este reporte macroeconómico que nos va a permitir eso nos va a poder vamos nos va a permitir conocer obtener la información a la mano como les estaba contando en un solo sistema vamos a tener vamos a tener también reportes de riesgo países o reportes se los recomiendo muchísimo porque nos va a traer el comportamiento en este caso en méxico a nivel macroeconómico cierto aquí nos va a traer la fuente entonces por ejemplo contra económicos forecast nos va a traer el comportamiento como tal específico de méxico o el país que se esté revisando y de la misma forma que vamos a tener los diferentes reportes mes a mes vamos a tener información de datos macroeconómicos la data cierto en el primer tab que vamos a encontrar vamos a encontrar las datos macroeconómicos del país algo importante a cada vez que ustedes ya van a poder hacer el análisis porque ustedes van a poder descargar todo lo que son tablas cierto la se las va a descargar en ciertos formatos en esos formatos y la tabla también se las va a permitir descargar en excel ok perfecto me están diciendo que voy muy rápido voy a ir un poco más despacio muchísimas gracias les estaba diciendo que en la parte de datos país ustedes van a poder encontrar los diferentes sectores y perdón los diferentes indicadores macroeconómicos en la parte izquierda podemos observar los diferentes datos macroeconómicos que vamos a encontrar en el país cierto por ejemplo los de producción vamos a poder tener los diferentes indicadores solamente seleccionamos el que necesitemos y el sistema automáticamente me hace tanto la gráfica como la tabla vamos a poder cambiarlo de líneas a columnas y vamos a poder jugar también con la línea de tiempo cierto dependiendo de los años que necesitemos ver esta información vamos a tener el consenso de proyecciones cierto que nos va a traer todos esos indicadores como el PIB del producto interno bruto cierto la población el desempleo todo este tipo de indicadores me los va a traer en general cierto o ustedes van a poder encontrar el pronóstico individual de cada fuente es decir si Ustedes necesitan hacer el análisis del Producto Interno Bruto y ustedes necesitan saber cuál fue la proyección que hizo Banamex y que hizo, no sé, Banco Santander, por decir un ejemplo. Ustedes pueden ir a pronósticos individuales, seleccionan el indicador que necesiten y buscan cada fuente de información para poder ver ese indicador en particular. Y recuerden que todo es exportable a Excel. En este caso, las gráficas también se las va a permitir exportar en estos tres formatos. Vamos a poder ver la comparación entre países. Esta opción es muy importante también a nivel académico. ¿Por qué? Porque algunos maestros necesitan o les solicitan en su trabajo o en su tesis hacer el análisis macroeconómico con ciertos indicadores macroeconómicos de tres países. Por ejemplo, México, Brasil y Chile. ¿Cierto? Me trae los indicadores y el país, entonces el amarillo en México, el azul oscuro en este caso es Brasil y el azul celeste, el azul claro es Chile. Ok, entonces aquí ya estamos viendo la información del país, ¿cierto? Pongámosle un Ecuador, por ejemplo, me trae la información. Ya ustedes lo que hacen es hacer el análisis específico o jugar con la línea de tiempo y si ustedes ya dicen, ok, yo no quiero, ahora quiero hacer el análisis sin Brasil. Damos clic sobre Brasil, noten que se desaparece la línea de Brasil, ahora quieren agregarlo nuevamente y sacar a Chile. Noten que se desaparece y de esa misma forma ustedes pueden ir jugando con la tabla, ¿para qué? Para que puedan hacer sus propios análisis como lo necesiten. También podemos jugar con la línea de tiempo, ¿cierto? En todos los diferentes países y hacer los puntos para que ustedes puedan analizarlo tanto en tabla como en gráfica. Y pues, bueno, aquí ya vamos a tener nuevamente nuestro siguiente tab, que fueron las fuentes que les mostré al inicio, ¿cierto? En donde vamos a tener todas las fuentes que habíamos hablado anteriormente, que son para México vamos a tener alrededor de 450 fuentes de información. Oxford Economics, ¿cierto? Oxford Economics, ¿cierto? Harvard, Finamex, Radar, se las recomiendo muchísimo, Excelsior, ¿cierto? Entonces vamos a tener diferentes fuentes que son especialistas en cierto tipo de información. Esta que yo les acabo de mostrar, estas fuentes son especialistas en información macroeconómica. Si ya quieren conocer más a fondo sobre estas fuentes o quieren hacer un análisis específico de las diferentes fuentes, lo que podemos hacer es, van directamente a la fuente y nos trae todas las publicaciones que esa fuente que esa fuente ha realizado. Esto también es muy útil a nivel académico porque les va a permitir afinar esta investigación o enfocarse en la investigación dependiendo de lo que vayan a necesitar. En este caso puntual, en este caso puntual, nos va a traer las fuentes, noten la última fecha de actualización, es importante que tengamos en cuenta las fechas de actualización. Ya vimos que noticias se actualizan diario, los reportes se pueden actualizar mensual, trimestral, semestral o anual, dependiendo de la fuente. En este caso, como estamos hablando de información macroeconómica, en muchos casos se actualiza mensual, como lo estamos viendo en este caso. Esto es lo que vamos a encontrar en la parte de macroeconómica. Ahora bien, nos vamos al siguiente tab, que es el tab de industrias. Si damos clic en la parte de industrias, en la parte izquierda de la pantalla nos va a traer todo el árbol de sectores de los cuales está compuesta nuestra herramienta. Si nos vamos, por ejemplo, a nuestro sector de producción, me dice que dentro de mi sector producción, este número que ustedes ven aquí al lado derecho, este me indica que es el código de actividad del sector de producción. Es decir, que el código de producción en EMIS está catalogado con el número 31, ¿cierto? Noten, por ejemplo, acá en esta parte de producción de alimentos, me está indicando que tiene 31 y el número 1. 31 porque me indica que está dentro del sector de producción y el 1 ya es el subsector de producción de alimentos. Abramos este sector general. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en nuestro sector? Vamos a encontrar información específica del sector de alimentos. También es muy importante esta parte a nivel académico. ¿Por qué? Porque una de las también tareas o investigaciones que el maestro puede poner, o no solamente el maestro, sino también el área de investigación, es hacer el análisis de algún sector específico, del sector alimentos, del sector automotriz o de algún producto en particular. ¿Cierto? Entonces, hágame un análisis del sector lácteos, específicamente yogures, o específicamente leche, o no sé, de la sábila, de algo de semillas, o cualquier tema en particular, van a poder hacer el análisis y van a tener toda la información dentro del sector. Pero, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar estadísticas del sector. Noten la fuente. Perdón que se está escuchando algo por aquí atrás. Qué pena con ustedes. Está escuchando ruido. Vamos a encontrar diferentes fuentes, ¿cierto? Perdón, diferentes estadísticas de diferentes sectores. En este caso, la fuente me dice que es Oxford Economics. ¿Cierto? Acá me traen la fuente y las estadísticas. Me va a traer noticias relacionadas del sector. ¿Qué pasa acá con las noticias? Y que es muy importante que lo podamos tener en cuenta. Ustedes van a notar que en algunos casos vienen noticias de otros países o de otras fuentes que no son, por ejemplo, de México. ¿Qué pasa? Esa noticia está mencionando a México y a otros países o también en reportes. Esto es importante, ¿por qué? Porque aquí vamos a poder tener análisis, no solamente de México, sino también de opiniones de otros países o de diferentes fuentes específicas. Entonces, veamos la noticia por acá, abrámosla. No, noten que la noticia es en el mismo formato que vimos anteriormente, la noticia de macroeconomía. Me trae la fuente, la información, podemos exportarla, en fin, tenemos la misma información. Importantísimo, esta opción de fusiones y adquisiciones nos va a traer las noticias de fusiones o adquisiciones que posiblemente se puedan dar o que ya se dieron en su defecto. Me va a traer las principales compañías dentro del sector. ¿Qué pasa? Cierto, aquí me trae el top. Y en la parte derecha, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver diferentes fuentes de información que nos va a hacer un análisis del sector. En algunos casos me va a mostrar a último año, 2020, o como en este caso, que nos trae un forecast hasta el 2025. Entonces, ustedes van a tener muy buena información sobre el tema en particular o el tema específico a tratar. Noten que aquí ya me trae diferentes fuentes de información, diferentes indicadores que me traen sobre diferentes temas. Me va a traer el top de las fuentes. ¿Qué pasa? Aquí me trae las fuentes que se especializan en escribir, por ejemplo, sobre este sector de alimentos. Es posible que si yo me voy a automotriz, no me vaya a traer esas, sino otras fuentes especializadas en automotriz. Es decir, que si ustedes necesitan conocer un poco más o conocer de otras fuentes, van directamente al sector y pueden ubicarse sobre el top de fuentes. Y aquí les va a traer los principales. Me va a traer el benchmark. Y en el benchmark, muy importante, nos va a traer la información, el número de compañías que hay para último año en los diferentes sectores. Vamos a tener en esta opción, importantísimo, las estadísticas. En algún momento, algún muchacho o algún chico tenía que hacer una investigación sobre las estadísticas del cobre, por ejemplo. Y aquí las pude encontrar. Estaban súper completas. Entonces, aquí vamos a poder obtener diferentes fuentes nuevamente. No vamos a asesgar nuestra opinión o asesgar nuestro pensamiento con una sola fuente, sino vamos a tener diferentes fuentes que me van a ampliar un poco más el concepto. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, BMI. Me trae fuentes de México, ¿cierto? Aquí tenemos los diferentes tipos de indicadores. Perdón, voy a bajar un poco más rápido acá. Vamos a tener global, precios, producción, ventas. Y también me trae la tabla. Ciertos diferentes fuentes. Hablamos, por ejemplo, producción en global. Me trae diferentes tipos de estadísticas. En este caso, como estamos viendo alimentos, es un sector muy amplio. Por eso vemos leche, pasta, aceites, en fin. Vamos a tener también la fuente de Oxford Economics, que es posible que sea un poco más amplia. O no, todo depende del sector. ¿Cierto? Pero van a ser estadísticas totalmente diferentes a las que vimos anteriormente. Perdón, voy a bajar acá. Bueno, en este caso en particular, solo me trae estadísticas en México. Y también tenemos la fuente de SEIC, que este es un hermanito nuestro. Y aquí, es decir, es un hermanito nuestro y es un producto totalmente diferente al que estamos viendo. Y en SEIC vamos a poder ver series macroeconómicas de 250 países diferentes. Un total de 5.5 millones de series macroeconómicas diferentes. Entonces, por si en algún momento llegarán a necesitar ese tipo de información, también la tenemos. Bueno, y aquí tenemos ya otro tipo de información. Nos va a traer también el tab de compañías. En donde me muestra todas las empresas que hay dentro de ese sector. Por ejemplo, veamos, abramos una. Esperemos y ahorita que nos cargue, ahorita la revisamos. Ustedes van a poder exportar este tipo de información, pero bueno, ya lo revisamos. Vamos a tener nuevamente un tab completo de reportes sobre el sector. Entonces, si en su momento ustedes tienen que hacer el análisis del sector alimentos, o el sector lácteo, o el sector café, el sector, cualquier tipo de sector. Aquí vamos a poder tener los diferentes informes sectoriales que nos trae para este sector. Entonces, por ejemplo, noten este reporte. Digamos, este es un tema que se está moviendo bastante. Por ejemplo, este es lo que los inversionistas quieren saber efectos de la contingencia por coronavirus en corporativos de México y Centroamérica. Entonces, este es uno de los reportes muy importantes que podemos tener en cuenta para los análisis o investigaciones. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener las noticias, ¿cierto? Relacionadas a nuestro sector, a nuestro sector macro. ¿Cierto? Como ya lo habíamos visto anteriormente. Todas las noticias relacionadas a transacciones, fusiones o adquisiciones. Y pues ya las fuentes que son especialistas en escribir sobre sectores. Tenemos Mordor. Le recomiendo bastante esta fuente para los informes globales. Son muy buenos. Oxford Economics. Ya sabemos que son especialistas en estadísticas. En misinsides, estos son de nosotros. Nosotros también escribimos. Tenemos Euromonitor. BMI Research. Fitch Ratings, como el que acabamos de hablar. Radar. También se los recomiendo bastante para informes sectoriales. Revista Énfasis. ¿Cierto? Y buena información que ya vamos a poder tener mensual sobre conocimiento de los diferentes sectores. ¿Qué les recomiendo yo? Noten que aquí en idioma me selecciona inglés y español. Yo les recomiendo que dejemos en todo el sistema inglés y español. ¿Por qué? Porque de esa misma forma me va a traer el contenido. Como notamos, como vemos, tenemos bastantes fuentes de información muy buenas que vienen en inglés, como por ejemplo Mordor. ¿Cierto? Si yo no dejo inglés, me va a traer únicamente las que nos escriben en español. ¿Y qué pasa? Aquí es posible que estemos perdiendo oportunidad de ver o de conocer buenas fuentes de información que también nos hablan en inglés. Ahora bien, quiero cerrar esto. Aquí nosotros dimos clic sobre una empresa. ¿Y qué me va a traer aquí? Esta parte también es importante a nivel académico porque una tarea que por lo general podemos tener es la parte de el análisis de una compañía. ¿Cierto? ¿A qué hago referencia? Le van a decir, consúlteme la parte, toda la parte histórica, cómo inició una empresa, si tiene información, reportes, todo lo que usted pueda tener de esa empresa, tráigamelo. Entonces, ¿qué vamos a poder ver? Vamos a poder ver una información de contacto de esta empresa, si tiene principales ejecutivos. ¿Cierto? Vamos a poder ver reportes de la empresa, si los publicó. Compañías similares o toda la información que podamos ver de esta empresa en particular. A ver, abramos esta otra. Entonces, aquí me trae pronto una información de historia, ¿cierto? Cómo se formó la compañía, información de contacto, principales ejecutivos, accionistas, compañías similares, resumen financiero de la empresa, tanto en tabla como en gráfica. Vamos a poder ver documentos financieros que la misma empresa reportó. Y algo importante es que también vamos a poder ver el comportamiento bursátil de esta compañía. Es importante que esa información la tengan presente y que el cierre de esa información es a última jornada del día inmediatamente anterior. Es decir, que el cierre de esa información es de ayer, 26, más o menos a las 5 de la tarde la información. Bueno, para que la puedan tener presente. Vamos a tener noticias relacionadas directamente de esta compañía y reportes también de esta compañía específica. Importante los estados financieros. A nivel académico también es muy importante esto, porque en la parte de análisis financiero, los maestros le piden a sus alumnos que hagan un análisis de esta compañía o de cualquier empresa. ¿Para qué? Por ejemplo, para poder identificar el talón de Aquiles. ¿Qué pasa si yo a esta empresa, por ejemplo, le aumento sus días de endeudamiento? ¿Cierto? ¿O qué pasa si se los disminuyo? De esa misma forma pueden entrar a identificar cuál es el comportamiento de esa empresa y hacer un análisis financiero. ¿Por qué? Porque aquí ya está la información real. El estudiante está aprendiendo de una realidad, ¿cierto? Y no de algo inventado. Y al final, cuando salga ya de su nivel académico, bien sea pregrado o posgrado, se va a enfrentar a un mundo real y ha logrado sortearlo en la universidad, ese mundo real, con un análisis real. Y va a llegar a su vida laboral utilizando herramientas que le mostraban una realidad. Solo por citar algún ejemplo, EMIS en México lo tienen varias empresas importantes, como por ejemplo, FEMSA, Cemex, Monex, SAP, ¿cierto? Solo por decir algunas. Entonces, esto les va a ayudar no solamente a hacer su día a día de tareas o de investigación, sino también les va a ayudar a formar un pensamiento crítico sobre la realidad, que es lo importante. Entonces, esa es una de las grandes ventajas que tiene EMIS a nivel académico. Bueno, ¿qué más vamos a poder tener acá? Bueno, les estaba contando, vamos a poder tener todo lo que son su información financiera, vamos a encontrar todo lo que son ratios y múltiplos de esta compañía. Me va a traer cómo se extrae o cómo hicimos este ratio. Noticias relacionadas a mi compañía. Compañía. Reportes específicos de la empresa. Vamos a tener un tab de compañías similares que nos va a permitir hacer comparaciones, ¿cierto? De las empresas en particular. Todo lo que son fusiones o adquisiciones de esta empresa me las va a traer. Y aquí ya vamos a tener un análisis de crédito de EMIS. ¿Qué pasa con esta compañía? Vamos a tener una opción en donde ustedes van a poder construir un reporte, ¿cierto? El cual ustedes pueden descargar directamente, bien sea para estudiarlo o descargarlo directamente, ¿cierto? Para tu su análisis específico. Tienen tres opciones, HTML, PDF o XLS. Dependiendo para lo que lo necesiten, lo pueden descargar en las diferentes formas. Si es solo para consulta y como para estudio y lectura en PDF. Y en Excel lo que les va a permitir es hacer, les va a permitir a ustedes es construir otro tipo de información basados en la información que Yemi le da. Por ejemplo, le dicen, oiga, hágame un modelo financiero de esta empresa utilizando contos negativos. Entonces, ¿qué pasó, qué pasaría si esta compañía se le aumenta sus días de rotación de cartera, de inventario, si se le bajan las ventas, ¿cierto? Porque esos son análisis que por lo general nos ponen en la universidad o por lo contrario nos pueden decir, haga el mejor escenario de esta empresa, ¿cierto? Una empresa es en quiebra y le va a decir, oiga, haga usted el mejor escenario para sacar adelante esta empresa. Con este archivo lo pueden hacer. Tenemos la información de las diferentes, de la empresa, entonces vamos a tener información de contacto, información básica, ¿cierto? De contacto de la empresa, declaraciones anuales, información financiera, cinco años de información financiera, perdón, ratios y múltiplos, igual, cinco años de información, noticias y reportes relacionadas de esta empresa, todas las noticias de fusiones y adquisiciones en donde va a traer el tipo de adquisición de la transacción, el comprador, vendedor o industria, la calificación de riesgo y ya sencillamente ustedes pueden generar una macro o hacer la información que ya necesiten trayendo la información real, verídica y oportuna que les va a mostrar esta compañía. Bueno, esto es lo que ustedes van a poder ver de una empresa. ¿Qué más vamos a tener en el tab de compañías? Vamos a tener toda una opción de deal wash y este deal wash lo que me va a traer son todas las fusiones y adquisiciones que hay. Ustedes pueden filtrarlo, hacer sus diferentes filtros, bien sea por país, por sector, nos va a traer toda la información pertinente vamos a tener también una información de clasificado rápido. En esta parte ustedes van a poder tener información de los diferentes sectores con el fin de conocer la información que tiene cada compañía. Entonces, por ejemplo, me va a traer qué tipo de información tendríamos como financiera cuantitativa de las compañías en particular. Hagamos acá un pequeño ejemplo. Si yo le digo exportar, me va a decir qué información quiere conocer. Quiere conocer toda la información básica de contacto, ciudad, código postal, dirección, teléfono, fax, página web. Lo pasamos. Si yo quiero conocer toda esa información, la paso a fondo líneas. De estados financieros, ¿qué queremos conocer de estados financieros? Todo su balance, todo su estado de resultados o sencillamente, por ejemplo, únicamente me interesa total de ingresos operativos y activos totales. Le decimos enviar y el sistema me trae toda la información pertinente. Esperemos que me descargue la información. Y me la trae compañía, industria, ciudad, estado, provincia, código postal, dirección, teléfono, fax, correo electrónico, página web, principales ejecutivos, descripción del negocio, número de empleados, última fecha de actualización de este dato, auditores financieros, forma legal, estatus operacional de la compañía, es decir, si están en liquidación, en concordato o si está activa o operacional. Accionistas, en algunos casos nos trae los productos principales, fecha de incorporación en el mercado, total de ingresos y total activos que fueron los dos últimos años, los dos indicadores que seleccionamos y el RFC de la compañía como tal. Y esto es lo que podríamos tener en la empresa específicamente. ¿Qué más vamos a poder ver en EMIS como tal? Vamos a poder ver diferentes herramientas que todas esas tallas las hemos visto en el transcurso de la charla y nuevamente nos vamos a fuentes. En fuentes vamos a tener fuentes especializadas en análisis de compañías. Noten que aquí ya vemos otras fuentes que no habíamos visto anteriormente. Entonces ustedes van a contar con fuentes especializadas para compañías, fuentes especializadas para sectores y fuentes especializadas para empresas. Si ya quieren entrar nuevamente a una fuente en particular damos clic sobre el nombre de esa fuente y me trae todas las publicaciones que existan sobre esta fuente. El sistema cuenta con un buscador general en donde ustedes pueden buscar por nombre de compañía por ejemplo voy a hacer la búsqueda de bimbo cierto si yo me voy por ejemplo a grupo bimbo me trae todas las relaciones que existan con esas letras o con esa palabra que seleccionamos en este caso yo escribí bimbo y quiero ir a grupo bimbo noten que me trae la información que ya habíamos visto anteriormente de una empresa cierto todo lo que ya habíamos visto me lo va a traer si quiero información financiera me la trae nuevamente si ya queremos ir hacer un análisis específico bien sea con un rango de fecha por ejemplo en noticias podemos ponerle rango de fecha y el sistema me va a hacer la búsqueda filtros a mi búsqueda lo voy a poder hacer cierto entonces aquí me dice méxico yo quiero buscarlo por ejemplo no sé en colombia si es que estoy haciendo ese análisis quiero que me traiga bien sea en inglés o en español como les dije mi recomendación es que sean los dos si hay alguna fuente en particular que yo quiera seleccionar la vamos a traer acá si yo quiero lo hacemos bien sea por construcción por alimentos lo vamos a hacer en particular si yo quiero hacerlo por algún tema específico me lo trae quiero el tipo de documento las páginas del documento bueno en fin me va a traer todos los diferentes opciones que tenemos para estas consultas aquí me está diciendo que tenemos en noticias mil cincuenta y noticias reportes tenemos diez mil trescientos treinta y cuatro reportes compañías tenemos cuarenta y nueve mil cuatrocientas ochenta compañías fuentes tenemos ochocientos veinticinco fuentes de información estadísticas tenemos trece mil novecientos cuarenta y tres estadísticas recuerden que solamente esa información es solamente de méxico industrias o sea sectores tenemos doscientas dieciocho industrias en las cuales ustedes pueden hacer análisis países manejemos información de ciento cuarenta y siete países y transacciones de deal watch es decir fusiones adquisiciones contamos con doscientas treinta y ocho transacciones de las cuales están inmersas en méxico vale toda esta información que les acabo de decir ya en números fue como el barrido general de lo que vimos en emis y es con lo que ustedes pueden contar en emis pero pueden utilizar todo lo que necesiten descargar toda la información que necesiten sin ningún inconveniente lo importante es que aprovechen este tipo de información que la universidad les da recuerden que para salir es importante que le demos clic sobre finalizar sesión y ya quedó la sesión cerrada sin ningún inconveniente tienen preguntas Eugenia tú tienes preguntas o todo está bien bueno ¿me escuchas? sí señora te escucho qué bueno pues muchísimas gracias la verdad conocía de manera muy general algunos contenidos que tenemos ahí dentro de esta base de datos pero las explicaciones que nos acabas de dar la verdad son todavía mucho más específicas pueden hacer análisis mucho más completos sobre todo para los que están cursando carreras relacionadas con mercadotecnia finanzas entonces sí estoy segura de que esta información va a ser muchísimo muy valiosa para ellos perfecto Ale muchísimas gracias muchísimas gracias por la invitación me encantan estos espacios y espero que de ser posible podamos tener otro igual sí claro que sí con muchísimo gusto vamos a coordinarnos para tener otra sesión esto bueno también recordarles a las personas que nos ven por otros medios como en este caso es YouTube que va a quedar ahí registrada esta sesión por si también quieren dar un repaso de las herramientas que nos acabas de compartir ok perfecto perfecto muchísimas gracias a todos por su tiempo por su disposición y espero poderlos ver en otra en otro momento muchísimas gracias a ti de parte del maestro Alfredo Abendaño y del staff de bibliotecas te agradecemos mucho por su disponibilidad para estar haciendo pruebas para estar revisando también el acceso a través de biblioteca digital y pues quedamos también al pendiente de la encuesta de satisfacción que en un momentito más les vamos a mandar a todas las personas que se registraron porque también es un punto de retroalimentación tanto para nosotros como staff como para ustedes como ponentes a ver qué otros datos o otras preguntas pudieran hacerse a través de tu correo electrónico claro que sí perfecto estaré muy atenta muchas gracias y gracias a todos gracias que sea muy bien gracias adiós a todos gracias ahora sí ya pongo mi audio no me habían escuchado qué tal esta plataforma enorme plataforma EMIS que son las siglas de servicios de información de mercados emergentes ustedes recuerden que el concepto mercados emergentes pues tiene que ver con aquellas economías que que están surgiendo que son están en vías de transformarse de en vías de desarrollo este concepto que tanto nosotros desarrollamos que tanto en los años ochentas comenzamos a utilizar el mercado emergente las vías de desarrollo bueno esta plataforma lo que hace es brindarnos el servicio de información y como se han dado cuenta es muchísima es muchísima información que para todos aquellos que están metidos en el en el rollo de la economía bueno bueno es es muchísima información perdón que esté repitiendo pero que estoy recibiendo algunos mensajillos quiero quiero comentarles también que algo que no se vio al principio debido a los problemas de audio que tuvimos quiero platicarles que lo que hay que hacer es entrar a la página de internet www.bibliotecas.wav.mx estoy recibiendo mucho mensaje permítanme un momentito les ahora sí estamos en la página de internet bibliotecas.wav.mx y lo que hay que hacer es darle clic acá a la opción no gracias y entonces les recuerdo que para entrar a lo que es EMIS en este caso esta plataforma entraríamos al área menú catálogos y en catálogos le damos clic a la opción biblioteca digital una vez ahí vemos las plataformas a las que tenemos acceso y justamente en la parte superior aquí lo tengo ya EMIS y le damos clic sería cuestión solamente de ingresar nuestra matrícula o número de trabajador WAP para poder entrar o ingresar con el número de trabajador WAP mío pero por supuesto si perteneces a la comunidad bueno pues adelante así es Fabi Villalba todos aquellos que están inmersos en el mundo financiero esto esta información seguramente es oro por ahí en sus comentarios me lo harán saber yo por supuesto no lo estoy mi área es más bien cosas que tienen que ver con con la con el marketing con las artes pero por supuesto que aquellos que estén inmersos en esta área de economía ha de ser muchísimo y acá yo estoy justamente en EMIS en lo que nos había platicado nuestra capacitadora recuerden entonces eso entrar a dirección general de bibliotecas entrar a catálogos biblioteca digital y entonces ahí sí ya directamente poder entrar a EMIS otra forma que nosotros podríamos entrar es que en el menú inicio ya desde el principio activáramos las ciencias económico administrativas y ahí anda seguramente la empresa acá está y la última pues la menos digamos la menos recomendable es que desde acá abajo aquí abajito pues estés navegando hasta encontrar EMIS ¿no? siguiente 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 hasta acá así que ya saben muchas muchas formas de de poder entrar hoy entonces estamos concluyendo la jornada estamos concluyendo la jornada y sigo enviando los 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 saludos estoy recibiendo los mensajes de ustedes si en algún momento ustedes tienen dudas adelante con todo gusto podríamos despejarlas esta no sería necesariamente mi área pero debido a que nosotros en Biblio TV nos dedicamos a socializar estos servicios a través de las redes o en este caso de YouTube bueno si puedo apoyarles en el en el método de ingreso recuerden que si no tienen cuenta o acceso con proxy de su correo WAP bueno pues ahí se pueden comunicar con nosotros ahorita es por correo con la con la con la maestra Paola yo les haré llegar en su momento los los enlaces por último para que antes de que nos vayamos y que toda esta tardecita les sirva para quédense ahí ahorita que terminemos la transmisión nos despedimos y por favor quédense en casa y disfrutemos de estos recursos que tenemos para ustedes les quiero mostrar en la misma página de la biblioteca tenemos este banner blanco quédate en casa disfruta de estos recursos libres ojalá que le des una visitadita le damos clic a la opción expandir todo y nos vamos a dar cuenta de que todo esto son recursos gratuitos intenciona intencionadamente para que prácticamente toda tu tardecita la estés disfrutando culturalmente o artísticamente mira por ejemplo acá tenemos arte y cultura y entre otras cosas podríamos por decirlo teatro en cuarentena presiono control para abrir otra pestaña cine en línea o por ejemplo que más podríamos hacer a ver de acá simplemente retrovisión classic movies lo que hice fue presionar control mientras doy clic a los hipervínculos para que se abran en otra pestaña y por ejemplo aquí teatro en cuarentena pues por ahí seguramente tiene videos tiene videos que podríamos ver este este mira una hora 17 de teatro quedarnos preparar palomitas y entonces disfrutar un poco del teatro o cine en línea también por acá ya hay películas listas para verse la otra de Roberto Gabaldón por ejemplo igual para verla ahí está retrovisión y bueno esto esto son arte y cultura pero también podríamos entrar escuchar algún audiolibro entrar a las bibliotecas como esta por ejemplo la universidad de Harvard cursos en línea también por supuesto acá hay cursos gratuitos por ejemplo para los que quieran aprender Oracle para aprender o todo lo relacionado al COVID más por acá contigo en la distancia cultura en la casa son ebooks voy cerrando esto también para no bloquearles vean aquí estamos ya en la Open Library y bueno ahí tengo para leer algunos libros clásicos le he dado clic ahí está este pdf en formato ipuf que podría descargar de que es ya ni supe en que en que me metí a ver le pongo play mira siguiente siguiente el poeta y la mesa del desayuno y lo podría bajar en ipuf o en pdf o bueno este no está todavía cultura desde casa mira vamos a a leer un poco del tlacuache le damos clic y por aquí está el enlace de descarga bueno le doy clic al enlace de descarga se está abriendo el pdf el tlacuache es un suplemento cultural del de morelos del instituto nacional de arte e historia el murciélago pobrecito murciélago no le ha tocado y si quiero descargar los libros que tengo a disposición bueno pues acá en la parte superior derecha le doy clic y entonces empieza a descargar nuestro pdf para que ya lo podamos leer en otro momento ahí ya me está diciendo a donde lo quiero guardar vamos a guardarlo en el escritorio vamos a abrirlo y ahí está ya bueno amigos 5 de la tarde estamos despidiendo la transmisión un abrazo a los que ya nos acompañaron a todos aquellos que nos acompañaron es un gusto haber estado con ustedes en este en este webinar muy técnico de emis es definitivamente es una información valiosísima y que solamente los que están metidos en el área financiera los van a adorar muchísimo los otros pues solamente estaremos viendo números 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 pero sabemos definitivamente que es una gran información algo más de todos modos saludo a los que nos acompañaron y que tuvieron a bien publicar algún comentario por supuesto para Don Pepe Salvador que han estado aquí como siempre en cada capítulo de Biblio TV a Maura Bravo no perdón es René Cabrera René Cabrera como te va Gris que también has estado siempre presente Vero Gutiérrez José Luis Fabi Villalba que también te he encontrado un par de ocasiones muy bien Fabi gracias por acompañarnos San Alagura Santanero Eduardo buen amigo mi amigo Eduardo bienvenido y que bueno que estés con nosotros y a todos ustedes les deseo una extraordinaria tarde extraordinaria semana quedémonos en casa es fuerza hay que ser hay que hay que hay que continuar con esta con este momento es importantísimo y nos vemos mañana a las si quieren permítanme de una vez les digo a que hora nos vemos mañana lo voy a checar a las 10 de la mañana 10 de la mañana para las revistas electrónicas de la de Sage Sage Journals mañana ya me estoy dando cuenta mañana vamos a tener una una primera parte del día desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde van a ser continuos los las transmisiones a las 10 de la mañana tenemos Sage Journals a las 11 y cuarto tenemos Cengage y a las 12 y media Springer tres transmisiones continuas de una hora y cuarto así que pues mañana desayunamos tempranito antes de las 10 y nos aventamos los tres webinars ya sea conmigo o ya sea recuerden checar en Facebook bibliotecas web para que también se puedan inscribir ahí entonces un gusto haber estado con ustedes que tengan una extraordinaria semana nuevamente descansen bye chau 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 Gracias.